Jóvenes, siéntanse orgullosos. En poco tiempo, y de la mano de sus maestros y padres, esas clases del 2020, 2021, y ustedes, superaron las dificultades del distanciamiento físico y la tecnología, cumpliendo a cabalidad con las exigencias académicas. Su disciplina y perseverancia fue más fuerte que cualquier obstáculo. Y si lograron superar la dificultad de esta pandemia, no cabe duda que están listos para retos mayores en la vida. Ustedes demostraron ser lo mejor del país, haciendo honor a la gallardía de nuestros grandes patriotas. Así se forjan los pueblos, a fuerza de luchas, sacrificio y voluntad. Tengo la certeza que entre ustedes están los mejores técnicos, profesionales y líderes del mañana. Sin importar la profesión que seleccionen en el futuro, mi exhortación a ustedes es que le dediquen todas sus fuerzas y compromiso a esa meta que desean alcanzar. Quiero que recuerden este día, como un paso más en su proceso de transformarse en los ciudadanos que necesitamos. Una buena educación combinada con el apoyo de sus familias, una actitud positiva y el deseo de triunfar y de trabajar con AINCO, los ayudarán a mejorar nuestro amado país. Me resta felicitarles a todos ustedes y a cada uno de sus padres y maestros por los logros alcanzados. Y ahora, como lo he hecho en los últimos 20 años, quiero gritar a los cuatro vientos de mi ciudad criolla y decir, ¡Arriba a los estudiantes talentosos, responsables y dedicados! ¡Felicidades! ¡Éxito! ¡Sigan adelante! ¡Que Dios les bendiga! ¡Muchas gracias!